Sé que duele Un poco más, la historia está por terminar Y no quiero pensar que nos valió de nada No hubo nadie quien amara tan Ahora entiendo claramente cuánto Terminemos con la carenada de ese amor Por esos días llenos de sueños Por las sonrisas Que no volverán por ese beso Que estuvo a punto de matar Seamos cuerdos Un momento Por los recuerdos Yo sé que la vida seguirá Que alguien más te encontrarás Que lo nuestro será un rastro del pasado Ve, hay tanto que no estuvo bien Solo por última vez Fijamos vida que esto aún no ha terminado No hubo nadie quien amara tan Ahora entiendo claramente cuánto Terminemos con la carenada de ese amor Por estos días llenos de sueños Por la sonrisa No hubo nadie quien amara tan No hubo nadie que seque